Estos casos de inseguridad que cada día son noticia en la capital del país a partir de esta semana serán controlados también por la policía militar. Pero exactamente qué hace la policía tradicional y qué los soldados. Para entender los procedimientos hablamos con el comandante de la policía de la ciudad. Entrevista en RTVC Noticias. General, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en RTVC Noticias. A ustedes por estar tan atentos de la seguridad de la ciudad, muy importante para la opinión. General, estamos aquí en este puesto de control. ¿Qué se hace acá? La gente, si las llegan a parar, ¿qué es lo que se hace aquí? Bueno, principalmente la funcionabilidad de estos puestos de control es primero ubicar personas que tengan antecedentes, que tengan algún requerimiento judicial. Pero así mismo en esta actividad mixta que estamos realizando con nuestro ejército nacional, estamos tratando de ubicar porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes. General, en un caso, por ejemplo, como las asonadas, en un caso como esos acá en Bogotá, ¿cuál es la instrucción para la policía militar? Si son ya temas de asonada, inclusive los miembros de la policía que tienen armas cortas, tampoco realizan esta intervención y la no utilización porque no es proporcionar el arma de fuego contra algún elemento contundente. Realmente nosotros tenemos unos grupos en la ciudad que reaccionarían rápidamente, que están conformados por escuadrones móviles antidisturbios de manera permanente. Pero en caso de que tengan que hacerlo, vemos que muchos de estos policías militares que están acá, pues en su mayoría son bachilleres, otros están prestando el servicio. ¿Ellos están realmente capacitados para en caso de que se requiera intervenir en una riña, en un hurto o en cualquier otra situación? No, por eso tenemos, por eso es mixto, por eso es mixto el componente, para que asuma esos temas de seguridad ciudadana, lo asuma los miembros de la Policía Nacional y en última, en última instancia la asumida del Ejército. Ahí están prestando más un trabajo de seguridad sobre el puesto de control, de verificación, en caso de que lo requiriéramos para ya una actividad de más fuerza, se solicitaría. ¿Qué tan efectiva realmente puede ser? Porque si nomás hablamos de la primera noche de intervención, 20 personas fueron robadas en un bus de SITP y hubo un atraco en un restaurante a las afueras de una iglesia. No pensar nosotros que con esta acción desaparece totalmente la delincuencia, no. Hay unos factores que los ciudadanos no pueden olvidar, el mundo nunca había tenido una pandemia, venimos de un tema económico muy difícil para la ciudad, venimos de una afectación que estamos teniendo con ciudadanos extranjeros, que es real también, estamos teniendo un tema de problemas con la judicialización. ¿Qué ha hablado usted con el distrito para poder reducir los delitos que se están cometiendo con motocicletas y con parrilleros? Es difícil, sí lo hemos hablado, se ha tratado de contemplar, pero hasta el momento no se ha tomado una decisión que haya restricciones. Bueno, general, sigue acá el puesto de control en este punto, ¿qué están haciendo en este momento los uniformados, la policía? Los miembros de la Policía Nacional acaban de realizar una revisión de los documentos del ciudadano, estaban verificando que la motocicleta en la que se transporta sea legal, que no tenga documentos falsos, que no porte ninguna clase de elementos, que no tengan antecedentes penales y esa es la verificación que hace inmediatamente el ciudadano prosigue su camino. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué les pareció la intervención? ¿Qué les ha parecido? Muy bien el procedimiento, se siente seguro, se siente no respaldado y podemos estar tranquilos. Bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. General, muy valiosas todas sus apreciaciones, toda la información que los ha entregado, muchas gracias por habernos acompañado. No, a ustedes lo más importante es eso, todo lo que tengamos de capacidades para crear fortalezas y lograr precisamente afectar la intención de los delincuentes, lo vamos a hacer. Gracias. Gracias.